Con ustedes, el director surcoreano, Bong Joon-ho. Cuando estaba preparando no solo la visita, sino también los textos del catálogo y demás sobre la obra del director Bong, me venía a la mente una escena de la película Sunset Boulevard, donde la protagonista, una estrella del cine mudo, dice que no es culpa de ella, sino que es el cine el que se empequeñeció. Me parece que obviamente no había visto la obra del director Bong, que es alguien que justamente apuesta que el cine todavía puede ser algo grande y sin por eso perder calidad artística. Es muy fácil realizar películas de grandes presupuestos, incluso hasta parece fácil llegar a tener éxito en la taquilla, pero mezclar la calidad del cine, de su cine y que además eso se vea representado en grandes éxitos, es bastante particular y la verdad que tampoco hay tantos directores que representen y que logren eso. Por eso para nosotros es un gran honor contarlo como invitado al festival, no solo como jurado, lo cual también es un gran honor, sino también mostrando sus películas y participando de estas charlas. ¿Qué? 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 que es un gran objetivo. Yo creo que es muy divertido. Yo siempre veo películas en un corazón muy divertido. Aquí hay programas de programas muy bien, y veo películas muy divertidas. Gracias. Me gustaría empezar. Como les dije, vamos a recorrer brevemente la obra del director Bong. Me gustaría que nos cuente un poco sus comienzos. Él al principio, cuando fue un estudiante, estudió otra cosa, y en algún momento decidió dedicarse al cinema. Me gustaría que nos cuente toda esa parte previa de su vida antes de llegar a su primer film, Barking Dogs, Never Bite. De hecho, en los universitarios de la Universidad de México, no sé si no lo sé. Pero la mayoría de los universitarios de los universitarios de la cinema club me gustaría que me ayude a la universidad de la universidad. Me gustaría que me ayude a la universidad de la universidad. A la universidad de la universidad, y la universidad de la universidad, que te quede mucho Sheena, que te llam eins clave hermosa de la universidad, el art musical de la universidad, me gustaría ser que la universidad de la universidad, de la universidad de Extrema, 1922 XIV, Rachel de la universidad de la universidad, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en la próxima retrospectiva deberíamos incluir no los cortos, pero sí los videos de casamiento. Es una comedia muy negra, un tema que después se va a repetir en la obra del autor. Esto lo charlamos cuando se presentó la película acá en Matelplata, después de hablar con el público. Y es algo que yo había leído y me llamó siempre mucho la atención. Él dice que es su película más personal hasta el día de hoy. Me gustaría que nos comente sobre eso un poco. Su película más personal. Sí, sí. Sí, sí. Es una película que me llama mucho la atención y esta es la pregunta. ¿Cómo después de haber hecho una película que justamente fracasó en aspectos comerciales y de público, cómo lograr hacer una película tan ambiciosa y tan grande? ¿Cómo se animó al siendo un director todavía tan joven a redoblar la puesta en vez de tratar de hacer algo más pequeño? ¿Cómo se animó a ti? 재�ínele. ¿Cómo se animó a ti? Flanda에게 제작자와 제작사와 살인된 추억 제작자가 같은 사람이에요. Flanda에게가 완전히 박스오피스 디제스터가 돼가지고 완전 망했을 때 그 제작자가 저를 보고 씩 웃으면서 나는 이렇게 될 줄 알았어 라고 그러더라고요. La serie de Vietnam en la época de Prandas y el productor delesen de la historia emergente y el productor de la historia del video. La empresa que tiene de triple R哇strap, el productor de la historia de la historia de la historia de la historia de los. y me dijo que me hiciera así, como me dijo. Y me dijo que me gustó el segundo filme, así que me gustó más. Por eso me dijo que me gustó. Me dijo que me gustó, me gustó, me gustó. Por eso, me gustó el primer filme, y me gustó el primer filme, y me gustó el primer filme. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho? Pero me ha gustado mucho. Pero no es así. Lo que me ha hecho un poco de preocupación. Cuando se convirtió en Buenos Aires, y a la de Hong Kong, y a la de los colegas de la serie de la serie, y se volvió a la segunda serie de la serie de colegas. Y se volvió a la segunda serie de prensa. Y me ha hecho un poco. Y a mi opinión, fue el director de este presidente de la painter que eran todos los que estaban en la sala de infancia que estaban en el bambuco en un tema de la película como la gente está tan oscura entonces yo les dije a veces que es para que no me lo pongan que lo dejó como yo, y me llame a la que realmente habíamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. Más información de la película Gracias por ver el video. Y algo que también me llama mucho la atención con Mader y con otra película que es, me detengo un poco en la filmografía, Mader hizo esta versión en blanco y negro que podemos ver en el festival y también se está trabajando en una versión de The Host en 3D. Me llama mucho la atención que los directores, la mayoría de los directores, una vez que las películas que realizaron les pasó cierto tiempo, no suelen volver sobre sus obras, incluso a veces ni siquiera verlas de vuelta. Me llamó mucho la atención, me gustaría que comento un poco sobre esta, este volver siempre a su obra. Seguimos con la filmografía y llega el turno de algo que es una especie de piedra en el zapato de todo el festival, que es Snowpiercer, que lamentablemente es su última película y lamentablemente nosotros no pudimos proyectar. Hay unas cuestiones de definición sobre la versión y el último corte que se va a mostrar de la película. Snowpiercer también es un proyecto que él manejaba, es la adaptación de un cómic francés, es un proyecto que él también tenía inclusive desde la época de The Host. Ya que no podemos ver Snowpiercer por ahora, nos gustaría que nos cuente un poco sobre la película. ¿Qué tal? Ya, bueno. 조만간 뭐 아르헨티나나 뭐 남미 여러 나라에서도 개봉이 될 것입니다. 그 남미 배급사가 남미 전체 배급사가 이미 정해져 있고요. 지금 뭐 한국 프랑스나 홍콩 아시아에서는 다 개봉을 하고 있으니까요. 설국열차는 뭐 제가 만화를 워낙 좋아하다 보니까 만화광이라서 그 제가 늘 단골로 가는 만화 가게가 있는데 거기서 2005년도에 우연히 그 만화책을 발견하게 됩니다. 그게 시작이었습니다. 괴물도 약간 SF 사이파이 영화라고 할 수 있지만 좀 더 본격적인 사이파이 영화를 만들어 보고 싶은 그런 꿈이 있었던 차에 되게 독특한 프랑스 사이파이 만화를 그래픽 노브를 발견하게 된 거죠. 제일 처음 저의 관심을 끌었던 건 기차라는 거였습니다. 모든 사건이 기차에서 벌어진다는 것. 기차라는 게 얼마나 독특한 영화적인 공간입니까. 좁고 긴 쇳덩어리 속에 수많은 사람들이 있고 그게 계속 움직입니다. 꾸불꾸불 휘어지기도 하고. 저랑 살인의 추억이랑 괴물 마더를 다 같이 했던 프로덕션 디자이너 미술감독이 있는데 항상 저한테 물어봤습니다. 왜 이렇게 좁고 긴 공간을 좋아하냐. 맨날 왜 하수구 무슨 터널 이런 데서 찍는 거 좋아하냐. 라는 질문을 많이 받았거든요. 그런데 이번에는 두 시간 내내 기차에서 찍는 거. 너무 막 흥분이 되는 거지. 마리와나 한 열대를 핀 듯한 느낌이 오는 거야. 그래서 두 시간 내내 이 좁고 긴 기차에서 영화를 찍는 이런 경험은 정말 평생 한 번밖에 할 수 없는 것이다. 이런 것이 저를 되게 흥분시켰고요. 그리고 그 원작 만화의 독특한 설정도 또 되게 흥미로웠습니다. 성경처럼 이렇게 노화의 방주 같은 얘기인데 생존자들이 그 배가 아니라 달리는 기차에 타고 있는 거예요. 그리고 그 기차 안에서 기차의 뒤쪽에는 가난한 사람들이 살고 있고 기차의 앞쪽 칸에는 부자와 권력자들이 살고 있습니다. 그래서 서로 싸웁니다. 아 이거는 완전히 내 거다. 이 원작은 완전 내 거구나. 라는 그런 운명적인 느낌을 받았습니다. 그래서 어떻게 보면 이거는 달리는 기차 속의 스팔타커스 또는 기차 속의 최계바라 같은 얘기입니다. 그래서 영화는 영화가 시작되는 시점은 기차에 가난한 사람들이 사는 기차 뒤쪽 우리가 꼬리칸이라고 부르는데 기차 뒤쪽에서 혁명이 시작되는 그 시점부터 영화가 시작됩니다. 그래서 주인공들이 혁명의 리더와 혁명군들이 기차를 한 칸 한 칸 앞으로 돌파해 나간 얘기입니다. 부자들이 있는 쪽을 향해서. 거기서 또 이 기차라는 일직선 구조에 어떤 무시무시한 영화적인 힘이 나옵니다. 기차 일직선이기 때문에 첫 번째 칸에서 세 번째 칸으로 가려면 무조건 두 번째 칸을 통과해야 돼요. 다른 방법이 없어. 우회로가, 디투어가 없는 거예요. 거기서 아주 무시무시한 힘의 충돌이 생깁니다. 앞으로 나가려는 자와 그걸 막으려는 자들 간에. 그런 어떤 격렬한 에너지를 어떤 액션 영화처럼 표현해 보고 싶었었어요. 아직 이렇게 개봉 날짜는 안 잡혔는데 이렇게 말로 영화를 설명하고 있으니까 되게 마음이 답답해지네요. 원래 이 영화제에서도 보여줬으면 참 좋았을 텐데 안타깝습니다. 안녕하세요. Yo fui ayer a ver la película, la versión de Mother y quedé muy impactado. Me parece que la película es mucho más impactante y además es más dramática, más barroca por blanco y negro. ¿No has tenido miedo de que te acusen de desnaturalizar tu propia obra? Porque lo mismo que cuando hubo una gran polémica hace ya años, cuando se empezaron a pintar las películas en blanco y negro y color, tú estás haciendo un proceso inverso, que es pasar al blanco y negro una película que era originalmente color. ¿No tienes miedo de que te acusen de desnaturalizar tu propia obra? ¿No tienes miedo de que te acusen de desnaturalizar tu propia obra? ¿No tienes miedo de que te acusen de Descartes? ¿No tienes miedo de que te acusen de 3D? ¿Y tu woens? ¿No tienes miedo de que te acusen de forma en un proceso de memoria? y luego se transforma en el ámbito de la música y de los ámbito de los ámbito, los ámbito de la música. Me gustaría que se despegue al cambio de la música. En el año pasado, en el cine de Francia, en el año de Nozféra II, en el año de Nozféra II, en el ámbito de la música de la música. No, sin ningún tipo de música, ni nada, sin ningún tipo de asesoramiento, de 200 personas de la música de la música de la música de la música. Sí, sí. Él antes hablaba de su amor por los cómics, incluso los géneros clásicos como puede ser el policial, suspense, el tráiler psicológico, aún no siendo tradicionales de Oriente, y que él escribe sus propios guiones también. Entonces quería saber un poco cómo influye todo esto en su proceso creativo a la hora de escribir los guiones y cómo todas sus influencias, los géneros y los cómics en su proceso creativo y cómo trabaja esto después con los actores para llevarlos a la puesta en escena. ¿Qué es lo que hacía en escena? ¿Qué es lo que se hacía en escena? 그냥 미리 준비한 스토리보드대로 찍고 머릿속에서 구상했던 대로 완성된 영화와 스토리보드가 그렇게 크게 다르지 않습니다 그래서 제가 샷을 설계하는 본능이라든가 씬 컨스트럭션 하는 그런 데는 제가 어릴 때부터 그런 식의 자연스럽게 훈련을 한 셈인데 만화를 그리면서 그런 영향들이 많이 있는 것 같아요 제가 정교하게 설계하는 프레임을 가지고 계획한 대로 영화를 찍지만 대신 배우에게 있어서는 배우는 또 전혀 다른 존재고 배우는 인간이기 때문에 배우들은 절대 그 틀 안에 갇히지 않게 하려금 최대한 자유롭게 해주려고 합니다 제가 플란다스에게 처음 했을 때 콘티를 제가 직접 되게 세밀하게 그렸고 마치 한 권의 만화책처럼 스토리보드가 나왔는데 배우들이 좀 불평하는 경우가 있었어요 너무 자세하게 표정까지 만화처럼 그려놓고 해서 연기를 하다 보면 자꾸 자기도 모르게 흉내를 내게 된다고 콘티의 스토리보드에 있는 거를 영향을 받는다 그래서 그 후로는 얼굴은 그냥 비워놓고 그린다거나 그런 방법을 쓰는데요 배우는 되게 생생하게 살아있는 존재고 절대 뭔가를 계획되어 있는 느낌을 줘서는 안 된다고 생각합니다 그래서 항상 편하게 해주려고 하고 인프라비제이션 즉흥 연기 같은 것도 되게 많이 저는 좋아합니다 추천해보라고 하고 그리고 살인의 추억과 괴물에 나온 주인공 송강호 씨는 즉흥 연기의 대사죠 대가죠 자기 대사도 즉흥적으로 뱉는 경우도 많고요 낚시줄에 한 며칠간 걸려 있었던 고기와 방금 바다에서 튀어나온 고기는 되게 다르잖아요 송강호 씨 연기는 정말 방금 물속에서 나온 고기가 팔딱거리는 듯한 그런 느낌이 있다고 생각합니다 네,요cussions 자세히 가ежде 고mi의 하늘은 인터넷으로 Nossaumえて 여기가 ش해가� reference 아니요 안녕하세요 고기의 하늘은 이제 고객님의 보�助 여행도 이런 질문을 텐데요 또한 소식으로 하늘은 와중 당연히 영어요 지�jcie 연기를 그리우랑 하늘 그리우랑 아이들 Town 발اه 에 유나 scriptures 인물 미국 Imagino que de ser así estará algo molesto porque toquen su obra. Y por último, una pregunta aparte, ¿cómo fue trabajar con actores como Chris Evans y Tilda Swinton? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Es como un colector, DVD, y también es un colector que me gusta mucho. Me gustaría hablar desde hace años. Agne-Georges Clujo. Agne-Georges Clujo, o como se pronuncia en francés, no hablo francés. Que hizo la película El Salario y el Miedo. ¿Puede ser? Sí, Clujo. Henry-Georges Clujo. Henry-Georges Clujo. The ways of fear. Erappeada en fin, en la fecha del 영화, y que cuando llegué, me emocionó mucho. Y me emocionó mucho. Cisma de batería de tu жизни. A穿os de estroidad se amaba a el mundo. Y me emocionó mucho, A mi cama y a la noche. En la vida, yo estaba a los niños. Ya me emocionó muy emocionados por la noche. Creo que era muy emocionado. y 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 me impactó me gustó cómo incluía el humor dentro de situaciones muy muy traumáticas o muy densas y bueno y no sé si fue una cosa así premeditada o si surge de de poder reflejar la cotidianeidad de las situaciones de aún traumáticas y 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 En el mundo de la computadora, los personajes que se han visto en el mundo, muchos de los países de la gente, y los que se han visto en el mundo. Pero el diseño de la película, el diseño de la película es muy inteligente, el diseño de la gente, y el bingaje se ha visto en el mundo, y el diseño de la tecnología, y la gente se ha visto en el mundo. Pero al contrario, en el coche, en el coche de la gente, la gente con el caleo y los dedos con el caleo, con el caleo y los dedos con el caleo. Yo creo que en el sci-fi de la película, tiene una sensación más divertida. Quiero verlo en Star Wars. Gracias.